Ese puro optimismo que nos planta, no hace ser optimista. Optimista porque tenemos un mundo demandante, está viendo lo que es la explotación, hoy Europa se excluyó y el novizo pesado sigue valiendo más que el novizo libiano. O sea, China es gran demandante, apareció Rusia, apareció Estados Unidos, aparecen desde el lunes hasta los rabinos de vuelta en Argentina, así que en 15 días arranca de vuelta con los cortes coches. O sea, hay un mundo demandante de proteínas, de alimentos y Argentina está en condiciones de hacerlo. O sea, en una Argentina normal estás obligado a ser optimista. En un mercado interno que está totalmente destruido, pero hay que reconocer y valorar cómo es la pertenencia que tiene la carne. Ustedes dejen que todavía, a pesar de todo, estamos consumiendo 51 kilos. Porque el gran derrumbe de la que consume la carne es 51 kilos por cápita. Ahora, con un pollo y un cerdo regalado, o muy bajo precio, con el 54% de los pibes bajo la línea de pobreza, con el 40 y pico por ciento de la gente bajo la línea de pobreza, una subversión de dos dígitos. En un país donde si ganas 40 mil pesos sos pobre, si ganas 60 mil sos rico y pagas en cuanto a la ganancia. A pesar de todo eso, consumimos 51 kilos, la verdad que hay que, como decimos en el campo, sacar el sombrero al consumidor argentino que mantiene esa importante lealtad con la carne vacuna, a pesar de todo. Por eso, yo soy optimista. Al mediano o largo plazo, ¿por qué? Bueno, ¿qué más nos falta? Nos falta que se retire el mercado interno, nos falta que nuestros principales clientes tengan plata para comprar la carne. ¿No? Entonces, ¿para qué? Para garantizar la demanda. Para garantizar la demanda y poder esa demanda que traccione y aumente la oferta, o también que aparezca la política activa para hacer una oferta. Bueno, ustedes fíjense lo que está pasando en los mercados hoy. Resulta que una vaca, de una vaca holanda de Descartes vale 105, 108 pesos y una vaca especial de consumo vale 112. Entonces, es que en los vicios de 500 kilos vale más o lo mismo que en los vicios especial de consumo. Quiere decir que tiene por un lado una exportación sumamente demandante y un mercado interno totalmente destruido, ¿no? Entonces, cuando busquemos normalizar eso, yo creo que el futuro está... Hay futuro seguramente, ¿no? Bueno, y a ese futuro estamos apostando. Nosotros estamos... Y con otro término, si no me he llevado todo el tiempo, le seguimos apostando. El instituto... Entonces, bueno, han sido protagonistas para difundir lo que hemos hecho este año. No nos quedamos en casa tranquilos, sino que hemos ido trabajando muchísimo más con el trabajo de investigación, con seminarios de jornadas. Y bueno, y estamos dándole el broche duro a este año tan especial con un seminario de jóvenes y con un seminario especial para los fluentes tanto en filo como en las camas frigoríficas. Así que ese gran desafío termina con un seminario de jóvenes, de trabajo, de la industria, de la producción, de la intelectualidad, de los consumitarios, de académicos, médicos, de un estudiante posible de dos días para que sea plataforma para que el año que viene tengamos cuatro o cinco seminarios regionales de este tipo. Y terminar con un gran encuentro nacional de jóvenes sobre el fin de año, noviembre, diciembre de 2021. Ojalá que sea presencial.